Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Adriana, para las que no me conozcan o para los que no me conozcan, bueno, les doy la bienvenida a este canal, espero que se queden conmigo, le den like a este video si es que les gusta, ya que lo miren, y bueno chicas, hoy les traigo este tutorial, que como pueden ver es como un ahumadito, en tonos morados, no tanto como un ahumado, pero es un maquillaje como para la noche, de día, como ustedes prefieran, pero si con unas pestañas super marcadas y super densas, esta ocasión no me puse nada de sombras en la parte de abajo, así que bueno, solamente decidí cargar todo en la parte de arriba, espero que les guste chicas, es demasiado fácil hacer este maquillaje, y bueno, no olvides de suscribirte a este canal, no olvides dejarme un like, si es que te gusta, compartirlo con tus amigas, para que siga creciendo este canal, y sobre todo, no te olvides de agregarte en mis redes sociales, bueno, por el momento te dejo con el tutorial. Ok chicas, vamos comenzando, y pues bueno, voy a estar utilizando una prebase de sombras, tú puedes utilizar la que tú quieras, un corrector incluso, esto nada más es para que nuestras sombras, pues nos duren mucho más tiempo, y no se nos hagan como pliegues en los, en los párpados, y ok, bueno, vamos a estar aplicando un poco, pero lo vamos a ir difuminando como que en todo el párpado, móvil y fijo, a mi me gusta más como que difuminarlo con los dedos, porque siento como que el producto se difumina mejor, bueno, ahí quedó, ahora con una brochita de difuminar vamos a estar tomando este tono naranja que se mira aquí, y lo vamos a aplicar como tono de transición, y lo vamos a estar aplicando pues arribita de la cuenca, haciendo movimientos circulares, y difuminándola perfectamente. Con una brochita plana voy a estar tomando este morado más intenso que se mira en esta paleta, como pueden ver, y bueno, esta es la paleta Drama de Profusion, como pueden ver, y bueno, me encantan estos colores, este en particular está muy muy bonito, así que este no lo vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado móvil, a toquecitos, porque como tiene shimmer, no queremos que se nos vaya a correr o estar volando por todo el rostro. Ahora con una brochita de difuminar voy a estar tomando este moradito que se ve aquí, a un ladito del morado que ya habíamos tomado antes, y este lo voy a estar aplicando en la cuenca para ir difuminando la sombra moradita pues anterior. Vamos a difuminar esto para que no nos quede las sombras muy muy marcadas, simplemente pues difuminadas, que se vean muy bonitas, como si fuera un ahumar. Ahora con una sombra negra voy a estar aplicando aquí al rasito de nuestro párpado móvil, simplemente un poquitito nada más para oscurecer esta bella sombra morada, y voy a tratar de irla difuminando en esta esquinita, y como hacia arriba también un poco nada más, pues no queremos que nos quede tan tan oscuro, ok, nada más vamos a oscurecerla un poquito. Ahora vamos a estar tomando nuestra máscara de pestañas, y bueno, esto nos lo vamos a aplicar en las pestañas superiores e inferiores también. Ahora chicas me voy a estar aplicando estas pestañas que como pueden ver son super densas, están super tupiditas de cabello, así que bueno, estas las voy a estar utilizando también y nos las vamos a aplicar. Ok chicas, ahora pasamos con el rubor, yo voy a estar utilizando este de NYX, que es el número 14, y es un rosadito muy lindo, así que bueno, este me lo voy a estar aplicando pues aquí en las mejillas. Ups, creo que me apliqué bastante, pero no importa, tiene arreglo. Quedé como payasita. Cuando les pase esto chicas de ponerse bastante rubor o que esté muy pigmentado, bueno pues nada más se pasan su brochita de polvo compacto o polvo suelto, como ustedes se apliquen y bueno, vamos a estarle poniendo un poquito encima para difuminar. Y listo chicas. Ahora voy a estar tomando un poquito de iluminador y bueno, voy a estarlo tomando con una brochita así pequeña, porque nada más lo quiero como en algunos puntos chicas. Bueno chicas, ahora pasamos a los labios y me voy a estar aplicando un labial con tonalidad rosa, pero tú te puedes aplicar uno más oscuro si es que quieres. Bueno pues chicas, así es como ha terminado este maquillaje. Espero que les guste chicas y como pueden ver no me puse nada abajito de las pestañas inferiores, ninguna sombra, simplemente lo quise dejar así porque quiero como que más cargado la parte de arriba que la de abajo, ¿ok? Y bueno, pues espero que les haya gustado. Chicas, como ustedes vieron es súper fácil, es un maquillaje que lo puedes traer de noche, de día, no importa que lleves esa pestañaza, pero se te va a ver muy muy bien. Y bueno, conmigo será hasta la próxima, nos estaremos viendo en un próximo videíto. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!